Las noticias en línea en VIDEANOTICIAS De igual forma, se entregó un reconocimiento a Rogelio García, fundador de Cruz Roja La Piedad, y a Héctor Belmonte, paramédico voluntario desde hace 21 años ininterrumpidos. Esta noche se le está rindiendo un merecido homenaje por su ardua cooperación al turista, a la sociedad, mediante su capacitación en la Fundación de Cruz Roja Mexicana de la Regresión La Piedad. Y cuando venimos a darle posesión a este Consejo Directivo, habíamos encontrado una delegación un poquito descuidada. La verdad, hace tres meses venimos e inauguramos la primera etapa de la remodelación que vienen haciendo. El día de hoy venir e inaugurar la segunda etapa ya con esta sala de shock y con todo lo que están implementando es sumamente agradable. La verdad, es un ejemplo de delegación a seguir para todo el Estado. En esta ocasión estamos con Don Roy. Don Roy es un agente de toda la fe, toda la valía y todo amor para los piedadenses. Es muy paciente. Yo lo estimo muchísimo. Y la verdad es que él me ha respondido a todos los pedimientos que yo le he hecho. Y le agradezco muchas gracias, Don Roy, por venir. En esta ocasión llevamos cinco meses de cumplir de haber recibido la delegación. Y estamos muy orgullosos de poder inaugurar una segunda etapa en la cual podemos atender pacientes de suma gravedad. Se llama unidad de choque. Y que nos sentimos muy orgullosos de poder hacerlo. No existe un presidente en ninguna delegación del Estado. Y esperamos que esta unidad sea de mucho beneficio para todos los piedadenses y las regiones anexas en las cuales podemos brindar servicios como son Penjamillo, Sináparo. Fue entregada la sala de choque casto en la delegación de Cruz Roja Mexicana La Piedad como parte de la segunda etapa de la rehabilitación del inmueble. Fue entregada la sala de choque casto en la delegación de Cruz Roja Mexicana. El equipo de reboceros de La Piedad perdió con un marcador de tres goles contra uno ante su similar de Correcaminos en el juego de ida de la final de la Liga de Ascenso. Al 51 del tiempo corrido, los locales encontraron la primera anotación del encuentro cuando en una acción que se genera por la banda izquierda llega a la esférica a Juan Manuel Sará que viendo llegar con ventaja a Diego Olcina le toca la esférica y el capitán naranja fusila al portero michoacano para mecer las redes de su cabaña. Funcionando el cambio de los tamaulipecos, al minuto 76, Antonio González, que se encontraba sin marca en el centro del área grande, recibe centro de Diego Olcina y de cabeza define la izquierda de Rubén García, que nada pudo hacer para evitar la nueva caída de su meta. En rápida respuesta, los reboceros regresaron un minuto más tarde y por conducto de su goleador, Roberto Nurce, aprovecha un balón filtrado de Eduardo Dos Santos y soportando la marca de la defensa naranja, observa la salida de Eder Patiño para tocarle la esférica entre las piernas y poner los cartones dos goles a uno. Sin embargo, a cuatro minutos del final, Diego González, del tercer gol para la causa tamaulipeca. Este 8 de diciembre se conmemora la Virgen de la Purísima, por lo que se realizó una ceremonia eucarística en este templo para dar paso a la verbena popular. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada, con un varón del estirpe de David llamado José, entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a Dios un Hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande. Este 9 de septiembre se festejará el Día de San Juan Diego en el Santuario de la Virgen de Guadalupe para dar paso a la celebración de este 12 de diciembre. El día 9, por ahí va a ser la fiesta de San Juan Diego, se van a entregar lugares el día 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, de hecho nada más para la fiesta, es una pequeña fiesta que se realiza ahí, va a haber un operativo también para esos días. ¿La tarde que se cierra la calle? Sí, de hecho, mira, la fiesta de San Juan Diego no se va a cerrar, lo más probable. Como les mencionaba, invitar a la gente, traten de divertirse sanamente. Como parte y dentro del cierre de actividades de la Casa de las Artes de la Piedad, se realizarán dos magnos conciertos, uno de piano y otro con la soprano Mónica Guillén en este cierre de mes. El próximo sábado 10, a partir de las 7 de la tarde, aquí en la sede de la Escuela de Artes Antiguo Hospital Civil en La Purísima, vemos la presencia de un joven talento piedadense, Juan Pablo Ontiveros, que es un pianista excepcional. Entonces, invitamos a toda la gente, a los jóvenes, a los niños, a todas las personas que deseen asistir a este concierto, que será aquí en la sede de la Escuela de Artes el próximo sábado, y como siempre, entrada gratuita. Y hay un concierto que a todas luces es excepcional. Ella es Mónica Guillén. Esto va a ser el próximo miércoles 14 de diciembre, a las 8.30 de la noche, en el Santuario del Señor de la Piedad. La Secretaría de Salud de Michoacán reforzó la vigilancia epidemiológica en toda la entidad, ante la presencia de un caso confirmado de AH1N1. Así lo dio a conocer este lunes, en rueda de prensa, Guadalupe Hernández Alcalá, secretario de Salud en Michoacán, quien invitó a la población a tomar medidas preventivas en esta temporada invernal, para evitar el riesgo de contraer dicha enfermedad. Durante el encuentro con los medios de comunicación, Hernández Alcalá explicó que el caso corresponde a un paciente masculino, de 52 años de edad, originario de la localidad de Zapote, quien el pasado 16 de noviembre visitó una familia con cuadro catarral, en la localidad de Covijines, ambas comunidades de Aquila. Posteriormente, presentó un cuadro con tos, fiebre y dolores musculares, por lo cual fue ingresado el 25 del mismo mes al Hospital Vasco de Quiroga, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado. El secretario de Salud de Michoacán resaltó que es necesario mantener la calma, ya que este caso se presentó de manera casual. No obstante, existe una estricta vigilancia epidemiológica por parte del Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva de la SSM, en todo el municipio de Aquila, así como en todos los hospitales, centros de salud y jurisdicciones de la entidad. Las noticias en línea en VIDEA Noticias.